Hola mi gente, bienvenidos a Tecnoinfo RD. El día de hoy fueron presentados los productos de Google, incluyendo al Google Pixel 2 y el Google Pixel XL2. Vamos a ver en este video un resumen de todo lo acontecido en la presentación de hoy en Inglaterra de los nuevos productos de Google. Un año después de la presentación de los primeros Google Pixel, la compañía de Mountain View ha presentado la segunda generación de los dispositivos Pixel. Sin embargo, no han llegado solos, pues con ellos también se han presentado el nuevo Google Home Mini, la Pixel Boot, los nuevos visores de Google Daydream, unos audífonos inteligentes y una minicámara para hacer video. Y se ha anunciado también que Google Assistant ya puede hablar en español. Todo comenzó con la presentación de Google Home, el cual contará con otras dos presentaciones, Google Home Mini y Google Home Max. La primera, como lo indica su nombre, es una versión más pequeña que podrá hacer las mismas funciones de reconocimiento y de sincronía con otros aparatos inteligentes en el hogar, así como una función para dar mensajes por toda la casa. Su precio será de 49 dólares y estará disponible a partir del 19 de octubre. El Home Max es una versión más grande del original con un mayor rango de acción. Este tiene un costo de 399 dólares y llegará en diciembre. Luego continuaron con la presentación de la Pixel Boot, con su característica de 4 en 1, esta nueva versión de la Chrome Boot puede ser utilizada como una laptop o como una tablet. Esta maravilla con una pantalla de 12.3 pulgada puede ser equipada con los procesadores i5 e i7 de Intel, dándole una gran velocidad de procesamiento. Y con 16 GB de memoria RAM, no habrá software que no sea capaz de correr. Su costo es de 999 dólares. Luego siguieron con la presentación de los Daydream VR. Si bien es cierto que la tecnología VR ya no causa tanto revuelo como antes, aún hay mucho que explorar sobre este campo en el mundo del entretenimiento. Y Google no podía quedarse atrás. Siguieron con la presentación de los Google Pixel Buds. Mientras todos siguen molestos con Apple por su iBook, los cuales son la pesadilla de los distraídos, Google ha decidido dejar fuera los audífonos que todos usábamos y nos traen sus nuevos Pixel Buds. Estos audífonos inalámbricos cuentan con la característica de poder traducir en tiempo real hasta 40 idiomas diferentes, gracias a que traen instalados Google Translate. Luego nos presentaron su cámara Google Clips. Las cámaras se han puesto de moda y Google no podía quedarse atrás. Por lo que han presentado Google Clips, una pequeña cámara digital que tendrá un costo de 249 dólares, pero que está potenciada por inteligencia artificial, para que sea el producto el que decida cuándo tomar las mejores fotografías, por lo que solo tendrás que portar la cámara para que ella haga el resto del trabajo. Y por último nos presentaron la estrella de la casa, los Google Pixel y Pixel XL2. Tenemos la segunda generación de teléfonos de la marca de Google, los cuales se diferencian de otros gama alta por ofrecer la mejor experiencia de Android puro del mercado. Y a pesar de que su diseño y algunas de sus especificaciones ya habían sido filtradas, nos encontramos con algunas sorpresas como sus nuevos añadidos de software, que le permiten a Google no incluir una doble cámara trasera para obtener el efecto bokeh. Los dos celulares integran un procesador Snapdragon 835 con 4 GB de memoria RAM y almacenamiento de 64 y 128 GB. Tienen Android 8.1, la última versión del sistema operativo y certificación IP67, lo cual implica resistencia al polvo y al agua. Pueden sumergirse hasta 30 minutos en un metro de profundidad. La integración del asistente virtual en diferentes dispositivos fue sin duda el plato fuerte del encuentro. En lo que respecta a estos smartphones, ambos tienen las mismas características técnicas. Hay una variación en el tamaño de la pantalla, que en el caso de la versión base es de 5 pulgadas y en el formato XL es de 6 pulgadas. Además, en este último caso, se trata de un display sin bol. La otra diferencia que vale la pena mencionar es la resolución. En caso de la versión base del XL, que es de 5 pulgadas es Full HD y en la de 6 pulgadas, el XL 2 es versión QHD. Bueno mi gente, esta fue la presentación de los nuevos productos de Google. Algunos que otros me parecen muy interesantes. La verdad es que cuando Google hace presentaciones de sus productos, es porque son productos que ya están bien acabados, bien terminados, bien definidos, o sea, aprobados y todo eso. No se parecen a otras compañías que después empiezan a dar problemas, sus productos y ese tipo de cosas. Bueno, cualquier parecido con la marca de la manzana, ustedes saben, es pura casualidad. Pero nada, yo espero poder ver estos productos y poder probarlos. Voy a traerles también ya otros videos hablando más detalladamente de cada uno de estos productos, especialmente del Google Pixel 2 y el Pixel XL 2. Espero que este video haya sido de su agrado. Si es así, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Les invito también a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse al canal de YouTube si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y visiten nuestro website www.tecnoinfo.rd.net Mi gente, para mí fue un honor estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Aldíbar para Tecnoinfo RD. ¡Hasta la próxima!